Quiero decir que esta es una ocasión muy importante para nosotros porque se trata de la primera reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial entre ambos países. Esta reunión es una manifestación, una expresión del excelente estado de las relaciones entre Uruguay y Rusia. Hemos firmado acuerdos bilaterales en diversos sectores, hemos preparado un acuerdo en materia aduanera hemos firmado diversos acuerdos en el área agropecuaria hemos firmado también un acuerdo entre la empresa ANCAP y la empresa Gazprom de Rusia que prevé importantes desarrollos en el sector energético y petrolero hemos discutido la oportunidad de inversiones concretas lo que sin duda se traducirá en un aumento de las relaciones económicas y del comercio entre nuestros países. Cuando se produce la adhesión a la Organización Mundial de Comercio por parte de Rusia, se estableció un proceso de definición de la carne de alta calidad. En ese proceso hemos tenido largas y hoy podemos decir que fructíferas negociaciones. Recordemos simplemente que en el año 2010, 2011 y hasta el 2012, Rusia significaba entre el 34% y el 25% de la exportación de carne uruguaya. La mayor parte de esta carne ingresa como carne congelada. Tener un acceso comercial sin estar restringido a una cuota en el segmento de carne de alta calidad refrigerada es para Uruguay una formidable oportunidad. Este acuerdo posibilita no solamente una oportunidad comercial para los productores uruguayos, sino también una oportunidad para los consumidores rusos de acceder al producto que produce Uruguay. Entendemos que la realización de esta primera comisión mixta, este primer encuentro, obviamente que va a dar grandes frutos a nuestro comercio. Nuestra principal tarea es crear las condiciones donde nuestros negocios se aproximen cada vez más. Nosotros también consideramos Uruguay como una plataforma para realizar inversiones que permitan después de forma efectiva integrarnos hacia la región. Tenemos una gran demanda en Rusia de ganadería de ganado en pie, ganado con genética elevada, mejorada. Nosotros tenemos como una meta, un objetivo, aumentar el rodeo de nuestro ganado en un millón de cabezas en un plazo de cinco años. Como ya lo hemos hablado con el ministro, si se cumplen determinadas condiciones, una de ellas sería la no vacunación, se podrían formar, crear condiciones óptimas justamente para la compra de ganado.